Hola amigo curioso, ¿cómo estás? Hoy vengo con un reto de 100 preguntas de deporte. ¿Te atreves a poner a prueba lo que sabes sobre fútbol, baloncesto, béisbol, boxeo, fórmula 1 y otros deportes? Sexto, muchas gracias por el nivel 1. Si quieres pasarlo mejor y competir con otras personas, avisa a tus amigos y familiares. Tendrás 5 segundos para responder a cada pregunta. Quédate hasta el final del video para saber si puedes responder a algunas de las más difíciles. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! 1. ¿Qué jugador de fútbol ha ganado más copas del mundo? ¿Pelé? Pelé, 3 veces. En 1958, 1962 y 1970. 2. ¿Qué jugador de la NBA ha ganado más campeonatos en la historia? Bill Russell. Bill Russell. 11 campeonatos con los Celtics. 3. ¿Qué belga es considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos? Yo conozco a Lance Armstrong, nada más de ciclista. Ah, a Armstrong. Eddie Merckx. Ganador de la triple corona de ciclismo en 1974. 4. ¿En qué campeonato de tenis se presenció el partido más largo de la historia? Ay, ¿no fue en Roland Garros? ¿Entre Isner y otro? En el campeonato Wimbledon era. En Wimbledon era. Duró 11 horas, 5 minutos y 23 segundos. Entre el tenista estadounidense... Isner. ...John Isner y el francés Nicolas Mou. 5. ¿Quién es este boxeador? Mohamed Ali. Mohamed Ali. 6. ¿Cómo se llama este conocido jugador de baloncesto? Michael Jordan. El God. El más grande de todos. El que no pierde finales. Porque las finales no se juegan, se ganan. 7. ¿Quién fue el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados? ¡No fue Tyson! El estadounidense Mike Tyson durante la década de los 80. ¡Vamos! ¡Vamos! 8. ¿En qué equipo jugó Carles Puyol durante su carrera como futbolista? ¡Barcelona! Jugó en el Fútbol Club Barcelona. ¡Vamos! 9. ¿En qué equipo jugó Magic Johnson desde 1979 hasta 1971? ¡Hasta el 91 dirás! ¡Que se retiró! En Los Ángeles Lakers de la NBA. 10. ¿Quién es el líder en hits de todos los tiempos de los New York Yankees? ¿No es Babe Ruth? 11. ¿Quién es este nadador estadounidense? ¡Ah! Y el puto este. El que se retiró. No me acuerdo cómo se llama. ¡Felps! El nadador olímpico Michael Phelps. ¡Tito puto! 12. ¿En qué equipo de la Serie A de Italia jugó el futbolista Cristiano Ronaldo? ¡Juventus! ¡Lo vio! ¡Lo leí en la gorra! ¡Boludo! ¡Lo leí en la gorra! ¡Liste la gorra tramposo! ¡Sí! ¿Para qué puso la foto? En la Juventus. 13. ¿Qué nadador estadounidense posee el récord de más medallas olímpicas de oro? ¡Felps! Michael Phelps. Michael Phelps. Con unas 18 medallas de oro. 14. ¿Quién fue el último campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota en su carrera? ¡Ay, no sé! 15. ¿Quién fue el máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol? Eh, Klose, ¿no es? Miroslav Klose. Con 16 goles. 16. ¿Quién fue el máximo goleador de la historia de la Copa Confederaciones? No le importa a nadie. O sea, ¿qué sé? Pero... El brasileño Ronaldo de Aziz Moreira. Duró tres años la Confederaciones. 17. ¿Cómo se llama este futbolista brasileño? Neymar Jr. Neymar Da Silva Santos Jr. Esa copita de leche, ¿viste? 18. ¿Quién es el futbolista con más goles en la Liga Española? ¿Messi? El argentino Leo Messi con 419 goles. Es facilísimo. Vos tenés todo lo que tenga que ver con el Barcelona y sí, Messi. 19. ¿En qué Olimpiadas obtuvo el jugador de baloncesto Lebron James su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos? En el 2008, en el Redim Team. ¿Por qué él jugó en el 2004 cuando perdió contra Argentina? En los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. 20. ¿Cómo se llama este boxeador chileno? ¡Mani Pacquiao! ¡Mani Pacquiao! 20. ¿Qué famoso boxeador panameño era conocido como mano de piedra? Roberto Duranza Maniego. ¡Yo! 22. ¿En dónde se disputa la Liga Privada de Baloncesto NBA? ¿En los Estados Unidos y Canadá? ¡En Estados Unidos y Canadá! Solo quiero decir que los mexicanos son los filipinos de este continente. ¡Eh! 23. ¿Quién es este tenista? Roger Federer. El suizo Roger Federer. 24. ¿Para qué equipo de las grandes ligas jugó el beisbolista panameño Mariano Rivera? ¡Para los Medias Rojas! 25. ¿Jugó 19 temporadas para los New York Yankees? ¿Pero ustedes se piensan que yo sé algo de beisbol? ¿Ustedes se piensan que yo sé algo de beisbol? 25. ¿Quién fue el primer jugador de las grandes ligas del beisbol en entrar al Salón de la Fama de Japón? ¡Babe Ruth! ¡Ishiro Suzuki! ¡Pero mira estas preguntas! 26. ¿De qué país fue internacional absoluto Gerard Piqué entre 2009 y 2018? ¡España! 27. ¿Cuántas veces fue Michael Jordan campeón de la NBA? ¡Seis! Tuvo dos tri-pics. ¡Seis veces! ¡Y también fue campeón de la NCAA! ¡Con UCLA! 28. ¿Con qué equipo ha jugado el beisbolista Joe Mewer durante toda su carrera desde el año 2004? Los Red Sox de Boston. Con los mellizos de Minnesota. 29. ¿Cuáles son las tres grandes vueltas del ciclismo? El Tour de France, el Tour de tu madre y el Tour de la puta de tu vieja. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. 30. ¿Qué país posee una mayor cantidad de ciclistas en el Salón de la Fama del ciclismo? ¡Francia! Italia. Con alrededor de 190 corredores. ¿Pero cómo puede ser un deporte andar en bici? Eso lo haces para entrar en calor en el gimnasio. ¡Qué gracia tiene apoyar el culo en un coso, en un palo! 31. ¿Cómo es conocido este boxeador estadounidense? Piña rápida. Es conocido como Sugar Ray Leonard. El Piña veloz. El golpe flipante, chaval. 32. ¿Quién es considerado el mejor ciclista del Classics de todos los tiempos? El Lance este, el que tuvo dopaje. El irlandés Sian Kelly. 33. ¿Quién es el tenista con el mayor número de títulos individuales en España? Nadal. El medallista olímpico Rafael Nadal. ¡Chavales! ¿Dónde están los tíos? Los tíos, chaval, chaval. Flipo, joder. 34. ¿Quién es la mujer estadounidense con más medallas olímpicas en la historia? ¡Ay! ¿No es Baines, Bales, la atleta esta que salta? La nadadora Jenny Thompson, con 12 medallas, de las cuales 8 son de oro. 35. ¿Quién es este laureado corredor de la Fórmula 1? ¡Ay! ¡Ay, Michael, no! El que tuvo el accidente. ¡Qué pena! El alemán Michael Schumacher. Schumacher, no me salía apellido. 36. ¿En qué equipo hizo el futbolista colombiano James Rodríguez su debut deportivo? ¡En Banfield! En el Envigado Fútbol Club. ¡Los huevos! 37. ¿Quién es este jugador de béisbol? Babe Ruth. ¡Equíigo! ¿Cuál accidente sigue vivo? El que murió fue Senna. ¿Él tuvo un accidente andando en esquí? ¿No había tenido un accidente, su imagen, andando en esquí? Yo no dije que murió, dije pobre. No dije que murió, dije pobre porque se accidentó y estuvo en coma varios, mucho tiempo. Es Jackie Robinson, primer afroamericano en entrar a las grandes ligas mayores. 38. ¿Quién fue la primera mujer ciclista que compitió en carreras de hombres? ¡Mi mamá! 39. ¿Qué país ha ganado más veces el Mundial de Fútbol? ¡Brasil! ¿Se acuerdan? El reclame de Messi ese cuando estaba por jugar su segundo Mundial y le preguntaban ¿Quién tiene más Mundial? Y él dice, Brasil. ¡Ey! ¡Por ahora! ¡Tranquilo, muñeco! Brasil con cinco victorias hasta ahora. 40. ¿Qué ciclista alemán ganó el apodo El Eterno Segundo? ¡Babe Ruth! Jan Ulrich 41. ¿Qué béisbolista de origen dominicano ganó dos guantes de oro y nueve bates de plata? ¡Babe Ruth! El exjugador de los Yankees, Alex Rodríguez 42. ¿Cómo se llama este futbolista y de qué país es? ¡Cristiano Ronaldo y es portugués! Cristiano Ronaldo es de Portugal. ¡Ya sé que Babe Ruth es blanco! ¡Ya sé, pero no sé otro de los que jugaban béisbol! Además tenía una panza así, Babe Ruth. ¡Hermoso! 43. ¿De qué país es Internacional Absoluto el futbolista Luis Suárez? ¡Uruguay! De Uruguay 44. ¿Quién ha sido el único tenista de la historia en ganar 12 torneos del mismo Gran Slam? ¡Nadal! Con Roland Garros 45. ¿Quién es el jugador de las grandes ligas con el mayor número de honrones en la historia? ¡Babe Ruth! ¡Este sí es Babe Ruth! ¡Me la juego por la verga! Barry Bond ¡Muchas gracias afición! ¡Este es para vosotros! ¡Sí! Martín 21. Just Resubet por 9 meses. ¡Muchas gracias por los 9 meses, Martín! ¡Barrigón! ¡Barrigón! Con 762 honrones. ¡Barrigón! 46. ¿Quién fue el futbolista más anotador de la historia? Ehhh... ¿Messi? El austríaco Josef Bikan Con un total de 805 goles El Bikan este raro Es en 500... Romar hizo más ¡Romar hizo más! ¡Romar hizo más! Y si a Pelé le contaron el recreo ¿Sabes cómo? Si le contaron el recreo a Pelé Olvidate 30 partidos 47. ¿Cómo es conocido este basquetbolista de la NBA? Magic Johnson O para los amigos El Sidas Es conocido como Magic Johnson 48. ¿Cuál ha sido el partido con mayor cantidad de goles anotados en un Mundial? ¿No es el que le hicieron a El Salvador 12 goles? Un partido Austria-Suiza en el Mundial de Suiza de 1954 Ah, entendí mal Donde se anotaron un total de 12 goles ¡Le pegué! Cuenta, medio punto 49. ¿Cómo se llama este famoso... Usain Bolt El Rápidos El Velocidades Usain Bolt Ese Pelé cada vez que escucho sobre él le han añadido 30 goles más Esa víncula Villa Villa Te pega 50. ¿En qué Juegos Olímpicos se incluyó por primera vez la competición de baloncesto femenil? Eh... ¿No es en el 88? En los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 1976 Ágale R 51. ¿Quién fue el primer beisbolista en superar el récord de más cuadrangulares en una carrera marcado por Babe Ruth? Babe Ruth se superó a sí mismo Babe Ruth Obvio Hank Aaron Marcando 755 cuadrangulares en una carrera ¡Babe Ruth se superó a sí mismo! 52. ¿Quién fue el primer ciclista en ganar cinco tours de Francia? ¡El Lance este! ¡Lance este! 53. ¿Cómo es conocido el cuarto y último torneo Grand Slam de tenis de la temporada en Estados Unidos? El US Open Es conocido como el Abierto de Estados Unidos 54. ¿Cómo se llama este jugador de fútbol? ¡Andrés Inieta, el cerebro! 55. ¿Qué nadador alemán especialista en pruebas de mariposa fue apodado el Albatross? Thomas Müller Michael Gross 56. ¿En qué país se desarrolló la Copa Mundial de Fútbol en el año 2010? ¡En Sudáfrica! 57. ¿En dónde se jugó el primer campeonato mundial masculino de baloncesto? ¡En Estados Unidos! Se jugó en Argentina en el año 1950 58. ¿Qué jugador de béisbol perteneciente al Salón de la Fama fue apodado The Say Hey Kid? ¡El bambino! Babe Ruth ¡Pero vos lo odian a Babe Ruth! ¡No sale nunca! 59. ¿Quién es este famoso béisbolista? Babe Ruth Ted Williams ¡Qué hijo de puta vos! 60. ¿Cuáles eventos conforman la denominada triple corona del ciclismo? El Tour de Francia, el Giro de Italia y el Mundial de Ciclismo 61. ¿Qué nadador estadounidense consiguió 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972? ¿Michael Fels? Marc Spix Quien rompió la marca mundial en cada uno de sus triunfos 62. ¿Qué futbolista logró ser el jugador de campo con más apariciones consecutivas en la Premier League? ¡Ay! ¡El cura bueno! Brad Friedl Con un total de 310 63. ¿Quién es el jugador de campo? ¿Quién es este jugador de campo? ¡Pirlo! ¡Andrea Pirlo! El italiano Andrea Pirlo Ah, casi me muero 64. ¿Qué evento de ciclismo ganó el español Miguel Indurain cinco veces de forma consecutivas? El Giro de Italia El Tour de Francia Hijo de puta 65. ¿Cuántas veces ha sido ganado? Pregunta adicional en qué era ganó Uruguay su último mundial? A la era cenozoica B era arcaica C Dios mío Era mesozoica ¡Algumenta su respuesta! Wimbledon, el tenista su... ¡Pare, loco! Pero puro ciclismo que creen que somos gays para saber eso El Tour de Francia 65. ¿Cuántas veces ha sido campeón de Wimbledon el tenista suizo Roger Federer? ¿No fueron... ¿Ocho? Ocho veces 66. ¿Qué campeón europeo, mundial y olímpico es considerado el mejor nadador español? Michael Phelps Martín López Ubero 67. ¿En qué deporte destaca este personaje? Tenis Es Rafael Nadal, destacado tenista español 68. ¿Cómo se llama este beisbolista de las grandes ligas? Es... Debe ser latino Machado Gracias a Jeffries Jeffries 20. Just resubed for 6 months Un saludo a mi primito Kevin y Fabian que están tomando cacique en Costa Rica Un saludo a Kevin y Fabian Bebron Machado ¡Machado! ¡Le pegué, no! ¡Le pegué! ¡Le pegué, no! ¡Le pegué! 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 Boludo, porque siempre la gente que es de República Dominicana o algún lugar así, viste, de Centroamérica Tienen un apellido estilo Machado, Domínguez Y yo siempre, y siempre tenés que tirar un tío, un cosa así 69. ¿Quién fue el único ciclista que terminó todos los tours de Francia disputados en primer o segundo lugar? ¡Lansantrum, no! ¡Lansantrum! El francés Bernard Hinault 70. ¿En qué olimpiadas ganó la tenista Serena Williams su primer oro olímpico en los individuales? No fue en el 2008 En los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 Puta madre 71. ¿Qué nadador se convirtió en el 2001 en la primera persona en ganar 6 medallas de oro en un solo campeonato mundial de natación? ¡Torpe! Serena Williams parece el depredador El australiano Ian Thor ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Como tío! ¡Ja ja ja! ¡Toy tirando cada triple! ¡Dios! ¡Dios! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡De chilena, tuba! El australiano Ian Thor 72. ¿Contra quién hizo Conor McGregor su debut en el boxeo de peso ligero? Contra Mayweather, ¿no? Contra Floyd Mayweather Jr. en el 2016 73. ¿Cómo es conocido este boxeador? Mike Tyson Es conocido como Mike Tyson 74. ¿Qué famoso ciclista italiano era apodado Il Campeonissimo? Guilherme Pambini 75. ¿De qué país es la tenista Simona Halep? ¡Checa! Es de Rumania Le llegaba a pegar a esta, me vuelvo el oro 76. ¿Cómo se llama este nadador estadounidense? ¿Canoso? Matt Biondi 77. ¿A qué país representó al boxeador británico Lennox Lewis en los Juegos Olímpicos? ¿A Inglaterra? Representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de 1984 Peo 78. ¿Cómo es conocido deportivamente este futbolista brasileño? Ricardo Cacá Es conocido como Cacá Caquiña 79. ¿Qué famoso jugador de las Grandes Ligas era conocido como Stan Diman? Ben Root Stan Musial, quien jugó 23 temporadas para los Cardenales de San Luis 80. ¿Qué significan las siglas ATP en el ámbito deportivo? ATP World Tour Asociación Profesional de Tenis Se lo digo en español ahora Asociación de Tenistas Profesionales 81. ¿A qué entidad deportiva pertenece esta insignia? Al Real Madrid 82. ¿En cuántas ocasiones fue nombrado el basquetbolista Bob Petit en el mejor quinteto de la NBA? 12, creo Fue nombrado en 10 ocasiones Al mejor club del mundo solo por detrás del barca 83. ¿Quién es este afamado ciclista? El belga Eddy Merckx 84. ¿Cuántas veces participó el basquetbolista Jerry West en el All-Stars? Creo que fue 14 Participó 13 veces ¡Puta madre! 85. ¿Quién es este famoso jugador de fútbol? Messi El argentino Lionel Messi Lewandowski 86. ¿Quién fue el primer beisbolista en ganar el premio Saiyong y el novato del año en la misma temporada? Babe Ruth El mexicano Fernando Valenzuela 87. ¿Quién es considerado el mejor jugador histórico del club Nápoles de Italia y de la selección argentina? ¡El diegote! Diego Armando Maradona 88. ¿Quién es este famoso jugador de la NBA? ¡El diegote! 89. ¿Qué nadadora neerlandesa ganó ocho medallas olímpicas entre el año 2000 y el 2004? ¡La puta! Inet Dubrand 90. ¿Qué tenista posee la marca del saque más rápido masculino? Eh... John Isner, ¿no es? ¡Tom Reddick! ¡Reddick! El australiano Samuel Groff Con una velocidad de 263 kilómetros por hora 91. ¿Cómo se llama este afamado futbolista brasileño? Ronaldinho Gaúcho Y no le di, ya perdí Por favor, tiren algo de plata, por favor Que me estoy volviendo pobre Por favor Muchas gracias, afición Esto es para vosotros ¡Sí! Gibel Reviews Live paga la universidad de mis hijas ¡Y qué digo! Me defraudaste, gordo Ahora nunca volveré a confiar en ti Sí, ahora donen, por favor He gastado 21 dólares, boludo En regalar subs ¡Qué hijo de puta vos! ¡Cómo tiro plata! 30K puntos gane de una 3000 bits Pero si tener subs Te da más tráfico Algunos bits, por favor Hola 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 ¿cuál es el beisbolista que nunca salió en este cuestionario? gente respondan bebrus hola 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 hola